¡Hola! Somos el Mariachi Juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes, show premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show tradicional mexicano, con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También serenata tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del Mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen el recordatorio del Mariachi y video digital en formato Full H. Hola, hoy 2 de noviembre estamos celebrando el cumpleaños de Bella. Esta serenata es de parte de tu esposo. Disfrútala con Mariachi Juvenil, Primera Clase. Hoy por ser día de tus santos, que venimos a cantar, que linda está la mañana, que te vengo a saltar, que te vengo a imaginar eso. Hoy, hoy 3 de noviembre estamos celebrando el cumpleaños de la iglesia, que te vengo a cantar, 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 que te vengo a mantenerlo. El amaneciendo, ya la luz es un bebé el ocio, levántate, que mañana mira que ella recibió. El aplauso muy bonito para ella, el aplauso para ella bien fuerte, con mucho cariño, de parte de tu esposito este bonito detalle con muchísimo amor. Vamos a calentar las palmitas para cantarle a la reina de esta noche. Música Ave Verde y Tuyu, Ave Verde y Tuyu, Ave Verde y Tuyu, Ave Verde y Tuyu. Que Dios te bendiga y que cumpla muchos años Hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida Que Dios te bendiga y que cumpla muchos años Hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida Y las palmitas arriba que se escuchan Y vamos a tocar una canción, vamos a tener tu ilusión, tu cumpleaños Vamos a decir con amor, que te la felicitamos Que si cada uno tenga muchos dos, que la Virgen la tiene que cuidar Y nada en la vida le faltará Y que nos cumpla feliz y feliz, deseamos todos ser estos reunidos Que nos cumpla feliz y feliz, deseamos todos ser estos reunidos Nos amistad y llegamos aquí, la Virgen está y la Virgen, bendición Bendición de mamá, bendición de papá, bendición de mamá, bendición de papá Mis felicitaciones, que cumplas muchos más Que la Virgen te pide y que te pide bastante Porque yo de mi parte también te pide Mis felicitaciones, que cumplas muchos, pero muchísimos años más El aplauso, bien bonito para la Reina Felicidades para ti, Dios te bendiga hoy y siempre Claro que sí Bueno, vamos a iniciar con este bonito repertorio que han preparado especialmente para ti Iniciamos con este bonito repertorio Suena lo bonito Te amanezco de la vida Todos los años, los meses y los días Todas las horas y todos los instantes Y te has vuelto a partir mi corazón Eres las flores de mi amor en primavera Y en el verano aumentará el calor Con mi pasión Y en el otoño cuando las ocasiones caen Tendré a tu vida una nueva ilusión Y en el viento tendrás el jugo de mi corazón Y ese aplauso para Bella, bien bonito que se escuche Si nos deja Nos vamos a querer toda la vida Si nos deja Nos vamos a vivir a un mundo nuevo Yo creo que podemos vivir El nuevo amanecer De un nuevo día Yo pienso que tú y yo Podemos ser infelices Todavía Si nos deja Si nos deja Buscamos un rincón Y ser un gato en el cielo Si nos deja A la luz Y a su vez Se disipera Y aquí Puntitos nos das Se le quita de Dios Será lo que soñamos Si nos deja Si nos deja Te llevo De la mano corazón Y a ti nos vamos Si nos deja De todo lo demás Si nos olvidamos Si nos deja Si nos deja Le doy un aplauso Para Bella En su cumpleaños Continuamos En canciones Muy románticas De parte de tu esposo Es tu memoria De ese sí Suena lo bonito mariachi Esto que dice Con mucho amor Hermoso cariño Hermoso cariño Hermoso cariño Que Dios Que Dios ha mandado A ser destinadas Para mí Precioso regalo Precioso regalo Del cielo Del cielo ha llegado Y que me ha colmado De dicha y amor Hermoso cariño Hermoso cariño Ya estoy Ya estoy como un niño Con nuevo juguete Contento y feliz Como dice No puedo evitarlo Y quiero gritarlo Hermoso cariño Que Dios Ha mandado No más Para mí Y el aplauso En el amigo Hermoso cariño Hermoso cariño Ya estoy Como un niño Con nuevo juguete Contento y feliz Dice No puedo evitarlo Y quiero gritarlo Hermoso cariño Que Dios Ha mandado No más Para mí El aplauso Venga bien Bonita familia Que se escuche Continuamos de canciones Preparadas para ti Y mi manita No sé qué dice Solitaria Alta la Virgina Que la gente se murió pura Dice el que tiene una pena Dice el que tiene una pena Que la hace llorar Alta la Virgina Que la gente se murió pura Que la gente se murió pura La Virgina Que la gente se murió pura La Virgina ¡Vamos! 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 Por eso Por todo El cantar El cantos pero más canciones románticas de parte de tu esposo esto dice así con tu vida Adoro la oralla en que nos dimos la noche cuando nos conocimos Adoro las cosas que me dices nuestros ratos felices los adoro, vida mía Adoro la forma en que sonríes y el modo en que a veces me ríes Adoro la seda de tus manos los besos que nos damos los adoro, vida mía y me muero por dejarte junto a mí cerca, muy cerca de mí y no sé pararme de ti es que eres mi existencia y mi sentir eres mi una y mi sol eres mi noche de amor Adoro el brillo de tus ojos lo dulce que hay en tus labios rojos Adoro la forma en que suspiras y hasta cuando caminas yo te adoro, vida mía yo te adoro, vida mía yo te adoro, vida mía y no sé pararme de ti bueno, eso sí continuamos con este bonito repertorio ¿cómo han pasado los años? de parte de mi esposo Pero no sin antes escuchar las palabras No sé si de nuestra compañera o del esposo Gracias a todos nuestros amigos Que nos están acompañando esta noche Ellos saben el amor que le tengo por mi esposa En su cumpleaños Lo que le pedimos a Dios Que le dé la salud Y les agradezco como familia que están acá El apoyo y la amistad que nos han venido Estamos felices Y todos por bella Gracias a todos Eso sí que vive el amor Continuamos Gracias a todos ¿Cómo es eso? ¿Cómo es aquelorista? ¿Se ה� дорajan? ¡Nuestros de la lancholina! ¡Nuestro de la lancholina! ¡Nuestro de la lancholina! ¡Nuestro de la lancholina! ¿Cómo han pasado los años? ¿Cómo cambiaron las cosas? Y aquí estamos lado a lado Como dos enamoradas Como la primera vez ¿Cómo han pasado los años? ¿Qué mundo tan diferente? Y aquí estamos frente a frente Como dos adolescentes Que se miran sin hablar Si parece que fue anoche Que bailamos abrazados Que jugamos un riqueno Que nos seguimos por entero Que hay un secreto moro y un amor Que nos pasa a parar ¿Cómo han pasado los años? Las cuerdas se dio Navidad Nuestro amor siguió creciendo Y con él nos va envolviendo Ahora han pasado los años El tiempo ha podido Así que pase lo nuestro Si parece que fue anoche Y bailamos abrazados Que jugamos un riqueno Que nos seguimos por entero Y un secreto moro y un amor Que nos va a separar ¿Cómo han pasado los años? ¿Cómo han pasado los años? ¿Cómo han pasado los años? Las vueltas se dio la vida Nuestro amor siguió creciendo Y con él nos fue anoche Y con él nos fue volviendo Habrán pasado los años Pero el tiempo no ha podido Hacer y que pase lo nuestro ¿Eso sí? Un aplauso bien bonito para la reina Que se escucha conmigo Y felicidades para ti Con mucho cariño Hacer esto un momento Nuestro socio Pero antes Bueno Si tienes alguna gente Que quieras escuchar Cantar, bailar Esta es la inmensa Cualquiera ¿Quieres? ¿No están viendo? Muy bien Muchachos Suhaftendes Sí Acordarme Díganos Así Más Id Padre ¿Te lo puso? Paquito Nunca cheat ¿Lo hay O A ¿Qué la de En tu pedo en Gochión, el cielo en tus brazos el calor, del sol en tus ojos tengo luz, de luna y en tus lágrimas amor, de amar en tu boca hay un panar, de miel en cielo y te escucha ya, tu voz por tus ojos y tu boca, por tus brazos y tu pelo, por tus lágrimas y voz me muero, como dicen, tu eres todo lo que ha de ver, y yo todo eso te enamoré, si en paz voy adentrarte el corazón, en tu boca hay un panar, de miel en cielo y te escucha ya, tu voz por tus ojos y tu boca, por tus brazos y tu pelo, por tus lágrimas y voz me muero, tu es todo lo que ha de ver, y yo por eso me enamoré, si en paz voy adentrarte el corazón, en tu boca hay un panar, de miel en cielo y te escucha ya, tu voz por tus ojos y tu boca, por tus brazos y tu pelo, por tus lágrimas y voz me muero, mi alma, por tu amo y te escucha ya. Talismán, amo nosotros con talismán. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!